Un personaje como Nahui Olin nos permite entrar a la historia por otra puerta. Nos permite entrar a un episodio definitivo de la historia de México por la puerta del arte, por la puerta de la mujer, por la puerta de la creatividad. Adriana Malvido es una autora que comenzó con las primeras investigaciones que le darían voz a Nahui Olin, quien se encontraba escondida bajo la sombra de rumores, fotos y trazos que no llegaron nunca a acertar en la verdadera naturaleza de la artista. Toda esta información y todos estos años me han dado la oportunidad de profundizar un poquito. Cuando yo inicié la investigación de Nahui, lo que más me llamó la atención fue el personaje, como personaje, que no puede ser esta mujer todo lo que hizo, pero también quise un poco ver una imagen verdadera de ella y no solo lo que se decía. Con su libro Nahui Olin, la mujer del sol, publicado por primera vez en 1993, Adriana descifró poco a poco el misterio detrás del legado de aquellos ojos verdes, enigmas que podemos observar en las obras fotográficas y pictóricas exhibidas en la muestra del Museo Nacional de Arte. No faltaba que hablara Nahui Olin, entonces ella se expresó por muchísimos medios. Todo lo que tenía a la mano lo utilizaba para expresarse. Si era un lápiz, una pluma, pues escribiendo poesía, escribiendo prosa, con el pincel pintando y con su propio cuerpo, con sus ojos, su rostro y su cuerpo entero. Por eso se desnuda tanto. Ella tiene una necesidad por expresarse. Entonces, en ese libro lo que yo intenté es darle voz a ella por todos estos medios. A más de 25 años de la primera edición, Malvido ha sido testigo y partícipe de nuevos hallazgos que permitieron desentrañar la personalidad de Nahui, plasmados en la nueva edición del mismo libro. Todavía hay muchos elementos por descifrar en Nahui. Lo que yo creo es que no se puede fragmentar. Para entender a un personaje tan complejo y tan rico como Carmen Mondragón Nahui Olin, hay que leerla, hay que ver su obra, hay que leer su poesía. Para la autora y periodista, la exposición Nahui Olin, La Mirada Infinita, es una oportunidad que nos permite aterrizar y conocer el discurso de Carmen Mondragón Balseca a través de más de 250 obras que conforman la memoria gráfica del artista. Lo que vamos a encontrar en esta exposición es una sed por el conocimiento de Nahui Olin, no solo por expresarse, sino por conocer y saber. Nahui Olin puede ser un mito, pero entre más información la encontramos, más aterrizada la tenemos, más cercana. Vamos a hablar con ella casi, casi más cerca de tú a tú. Lo más interesante viene ahora es la relectura de las nuevas generaciones hacia personajes como Nahui Olin. Nahui sigue siendo controvertida y es parte de su riqueza. Creo que es una mujer que le habla a la generación de ahora, de los dos miles, le habla de la libertad, le habla del ejercicio y el empoderamiento del cuerpo, digamos. Es tu cuerpo y qué quieres hacer con él, igual que con el espíritu. Con información de Caroline González e imágenes de Eric Gómez, Notimex.